Emocionante será la versión número 66 del desfile de silleteros, la cual romperá con un récord histórico con el mayor número de participantes. En total, 524 silleteros engalanarán las calles de Medellín con la belleza de las flores de Santa Elena. Para hacer posible esta participación, la Alcaldía de Medellín entregará cuatro nuevos cupos, los cuales serán adjudicados a familias que cumplan con los requisitos de tener una herencia silletera. Este año va a ser el desfile con mayor cantidad de silleteros, 524 desfilantes, entre ellos 100 niños y jóvenes y creamos cuatro cupos nuevos. Y yo quiero aquí contarle a la ciudad qué son cupos nuevos. No cualquier persona puede ser silletero. Esto tiene un contrato, una tradición. Solo pueden ser personas que hayan heredado o que la Alcaldía abra cupos específicos para esas familias silleteras de tradición que cumplen unos requisitos muy específicos por ser patrimoniales. Para los silleteros, este anuncio llega con mucha emoción porque es la oportunidad de permitir que ese legado que se hereda dentro de las familias silleteras tenga un crecimiento. Es algo gratificante porque ahí también pueden ingresar más personas de las familias silleteras. Tras de cada uno de nosotros hay una familia que también se incluye en la elaboración de la silleta y también quieren estar en este gremio. 524 silleteros desfilarán por las calles de Medellín para llenar de color y alegría los corazones, demostrando el orgullo de ser paisas, la historia y cómo ésta se convirtió en un legado cultural y patrimonial.